...que ustedes saben es Magíster en Políticas Públicas de Igualdad y que viene a presentarnos el libro que tiene Sole allí, un trabajo realmente interesante de trata sexual en Uruguay, alcances y limitaciones de la asistencia a víctimas. Fuerte también la portada, ninguna mujer nace para puta, sin clientes no hay trata, prostitución no es un trabajo, por mujeres sin miedo. Todas fotos de distintas consignas públicas. Nos pone de forma cruda y real en la temática más fuerte, como puede ser la trata sexual en Uruguay, y todavía imaginarnos que esto se sigue practicando al día de hoy, en pleno siglo XXI, esta esclavitud, como se le dice, de este siglo. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, un placer estar acá. ¿Qué te lleva a hacer esta investigación, sobre todo lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas de la trata? Bueno, justamente, la trata lamentablemente en Uruguay es algo que se da, todavía estamos conociendo la verdadera dimensión del problema, aunque es un problema muy viejo, ¿no? En Uruguay ya en 1900 ya había una ruta establecida que traía mujeres europeas para los prostíbulos del Río de la Plata, luego tuvimos todo aquel caso, se acuerdan, en los años 90, que quedó al descubierto la ruta en Montevideo-Milán, o sea que hace mucho tiempo que esto sucede. Entonces, una de las cosas que a mí me inquieta es qué asistencia le damos a las mujeres que salen de una situación de trata o que son liberadas, digamos, por algún procedimiento o que logran llegar y pedir ayuda, qué asistencia le estamos brindando, cuáles son los niveles de daño que estas mujeres tienen, y hacer una recomendación a la política pública para, bueno, dar algunas pistas de cómo seguir trabajando en ese sentido. ¿Asistencia desde el punto de vista psicológico, emocional, legal, específicamente para dónde aborda o para dónde va rumbeado tu trabajo? Hoy el servicio de atención que lo lleva adelante el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con el PASO, es un servicio que brinda asistencia psicológica, asistencia legal y social, que lo que pretende es poder recibir a esa mujer en ese primer momento y tratar de cubrir esas primeras necesidades. Un lugar donde estar, porque, bueno, si se las rescata, digamos, del prostíbulo, de la busquería, del lugar donde está en esa situación, es necesario un lugar donde vivir, donde estar protegida, y luego todos los procesos de asistencia en salud, todo lo que es el impacto emocional, que es brutal, los daños que tienen las mujeres, a veces también hay adicciones, todo eso se da en un primer momento. Pero lo que nosotros vemos es que estas mujeres necesitan un espacio más contenedor, un espacio que les pueda dar mayor permanencia durante muchas horas del día, que ellas puedan estar, puedan encontrarse con otras mujeres, puedan participar, no solamente con la palabra, recordando lo que vivieron, porque eso es muy duro y lleva mucho tiempo, sino también pudiendo hacer cosas con las manos, poder tener talleres, actividades lúdicas, de recreación, de formación. Yo creo que es un problema tan complejo que genera tanto daño en las mujeres, en cualquier persona que lo viva, pero bueno, especialmente me estoy concentrando a las mujeres porque son las principales víctimas, que se necesita todo un paquete de servicios y de propuestas. Andrea, una de las cosas más fuertes también que decís en el libro, más allá de que la temática es imponente, hablás de la naturalización que existe también con respecto al tema de la prostitución, o el tema de utilizar mujeres con fines sexuales, que todavía estamos en una región donde naturaliza mucho este tipo de crimen. ¿A qué te referís cuando haces esa denuncia, verdad? En la que de alguna manera todos entramos en esa complicidad de alguna forma, ¿no? Bueno, hay una gran discusión que en Uruguay, creo que no hemos ingresado todavía, a ver si el trabajo sexual es trabajo o es una forma de violencia. Dejando esa discusión que el libro no entra, lo pone en la tapa, pero no entra en la discusión, sí miramos cuando esas mujeres son sometidas a prostitución forzada. Bueno, acá estamos hablando de términos muy ligados a la esclavitud. Exacto. Muy ligados a la esclavitud, que es distinto a la opción personal que hace una mujer de querer prostituirse, que es otra discusión. Es otra discusión. Acá hablamos cuando alguien prácticamente esclaviza a otra persona. Eso, de eso se trata este libro, ¿no? Aquellas mujeres que son captadas por redes de trata, que las movilizan de su país, yo que sé, tenemos todo un contingente de mujeres dominicanas que son traídas, o llevan a las mujeres uruguayas a Italia, España, Estados Unidos, y allí las explotan sexualmente y obviamente los réditos y las ganancias para la red. Entonces, lo que pasa en esas situaciones es que estas mujeres están en el mismo mercado sexual que quizás las otras mujeres que son autónomas o que han definido elegir esto, ¿verdad? Entonces, en ese mercado sexual, yo creo que la población no quiere mirar lo que pasa en ese mundo, en el mundo de la zona roja, en el mundo del bajo, en el mundo donde está la whiskería. Nos cuesta. Yo creo que hay una gran estigmatización de las personas que están allí, sean víctimas o estén porque así lo definieron. Entonces, me parece que la naturalización que se da es no visualizar que hay un delito en los casos en que las personas están sometidas, no visualizar que estas mujeres pueden estar atrapadas en redes de trata y pensar que, bueno, que la prostitución es el oficio más viejo del mundo y todos los que están ahí, bueno, lo hacen porque quieren. ¿Es más frecuente en el interior del país? ¿La realidad es diferente en el interior? Yo tengo entendido que en la frontera, en lugares de frontera seca, sobre todo la prostitución, la prostitución infantil, la trata de blancas, es un serio problema. Sí, es un serio problema. Yo creo que quizás está más visible. La gente de las comunidades sabe dónde están esos lugares. Claro que uno no sabe si las, insisto, si las mujeres que están ahí están siendo víctimas de una red o no, pero de alguna manera, sí, la explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes, eso claramente, ¿no? Siempre es un delito, nunca hay voluntariedad ni consentimiento porque estamos hablando de menores de 18 años. Las zonas de frontera siempre son zonas muy vulnerables porque ahí el cruce de fronteras es muy fácil, las fronteras nuestras son bastante permeables y eso hace que entren y salgan mujeres y también haya trata de adolescentes, ¿no? Ahora, cuando está la frase esa, ¿no? Sin clientes no hay trata. También es un mensaje directo, ¿no? Es un posicionamiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el consumo también? Exacto. Para mí no es posible discutir la trata si no discutimos el tema de la prostitución. Porque, insisto, es el mismo mercado. Hay mucha gente que no quiere esa discusión y que entiende de que el cliente no tiene por qué saber si esa mujer está siendo esclavizada y sometida y que no tiene nada que ver con el asunto. Bueno, también se decía lo mismo sobre si era menor de edad o no, que no era responsabilidad del cliente, algo que también en ese sentido se trató de atacar, ¿no? Sí. Si aquello de no sabía que era menor, no cuenta. Claro, no sabía que era menor. Recordamos esa campaña. Acá no vale aquello de no sabía que es esclava. La diferencia que tenemos acá es que, claro, menor de edad es un delito siempre, mayor de edad no, salvo que esté siendo coaccionada y sometida por una red de trata. Entonces, esa es la discusión. Yo, personalmente, realmente creo que la prostitución y el trabajo sexual no es un trabajo, sino que es una forma de violencia y de sometimiento y que ahí los grados de autonomía y de elección son muy mínimos. Dentro de esa situación, las mujeres que están siendo sometidas por redes de trata evidentemente no tienen ningún grado de elección. Más allá, y que esto es importante también decirlo a la población, de que la mujer pudo haber aceptado la propuesta de trabajo, incluso saber a qué iba, ¿no? Yo te voy a traer de Dominicana para trabajar en una whiskería en Uruguay, pero vas a ganar muy bien y vas a poder mantener a tu familia. Y yo acepto. Ahora, cuando llegás a Uruguay, en realidad te meten en un prostíbulo en donde te explotan todo el dinero que da para los tratantes. Te quito el documento. Te quito el documento. Y amenazas. Te controlo. Si te querés salir de esto porque te das cuenta que te engañé, te amenazo. Entonces, más allá de ese consentimiento inicial, sigue siendo trata. Tú en el trabajo ofrecés o detallás y brindás todo lo que tiene que ver con la contención a aquellas personas que logran salir de ese escenario complejo, ¿no? ¿Qué pasa con las familias también? Porque acá podemos tener dos escenarios. Familias preocupadas por la situación de alguien que todavía está en ese contexto. Es más, que ni siquiera a veces saben dónde están, qué pasó, desapareció. Y el rol de la familia cuando una mujer, una persona, logra salir de lo que es este sistema de esclavitud. Es variable. Hay familias que... Hay mujeres que no pueden volver a sus familias porque en realidad parte de todo este proceso de la trata fue escapar de una situación también, o de mucha violencia, o de abuso, o de desprotección. Y esta red, de alguna forma, le prometía un mundo, un horizonte que en su familia no lo encontraba. Entonces, muchas de estas mujeres no tienen a dónde regresar. Y sus familias tampoco son familias que puedan involucrarse y comprometerse en el proceso de salida. Hay otras familias en las que, en general, siempre encontramos mucha vulnerabilidad porque en las redes de trata, obviamente, que les resulta mucho más fácil captar a mujeres vulnerables con muchas necesidades y mucha desprotección. Entonces, siempre encontramos dificultades, pero hay una familia que está dispuesta, que de alguna manera quiere involucrarse y eso, bueno, nos garantiza, obviamente, que el proceso tenga, por lo menos, mayores posibilidades de éxito. Y Andrea, para ir entendiendo también cuál es esa población más vulnerable en este asunto de poder caer en una red de trata, hablas mucho del tema de la migración, ¿no? Eso de prometer un futuro mejor en otro país. Quizás le pasa a las uruguayas cuando son enviadas al exterior, esa promesa del modelaje, ¿no? Lo mismo a los migrantes que llegan a nuestro país. ¿Es allí el núcleo más complejo de abordar? Porque además muchas veces decías la dificultad del idioma, el estar en otro territorio. Tú planteás ahí una cosa que me parece interesante, que es el mundo de las cámaras, de la fama, el modelaje, el poder actuar en una película. Ahí también hay un nicho que las redes de trata quizás buscan otro tipo de mujeres que estén como en otra posición socioeconómica para esa oferta. Entonces, ahí hay una trata mucho más encubierta, de la que poco se habla, es lo que se llama la prostitución VIP, ¿no? O la trata con personas que están en otra situación. Sabemos muy poco de eso, porque eso se tapa muchísimo también. Hay mucho poder, mucho dinero en juego. Cuando miramos la situación de lo que es la generalidad, ahí las redes apuntan a mujeres muy jóvenes, cuando no adolescentes, pero si son mayores de edad, entre los 18 y los 25 años no más, cuando están como en la edad en la que para ellos pueden realmente ser redituables. Bueno, ojo, cuando para el... Aunque suene desagradable, cuando para el mercado puede ser atractivo, para el consumidor, en definitiva, ¿no? Es así, porque en realidad esto se rige por lo que el consumidor pide, ¿no? Por eso el consumidor para mí es clave en este sentido. Entre los 18 y los 25 años, que tengan hijos y que de alguna manera... Que estén en situación de vulnerabilidad, que tengan necesidades, pero también que tengan sueños. Esto es fundamental. Que tengan una esperanza, una aspiración, porque es desde ahí que las enganchan, ¿no? Vos con nosotros vas a lograr comprar tu casita, llevar a que tus hijos estudien. Entonces es desde esa ilusión y desde ese sueño que se genera la captación. Vos manejabas recién el hecho de esas personas que pueden llegar ahora a nuestro país con promesas falsas o que no están así. El flujo migratorio en los últimos tiempos se ha incrementado con personas que vienen de Dominicana, de Venezuela, de Cuba. En ese sentido, ¿se ha incrementado? Entonces, ¿las personas tienen, manejan cifras o datos de que se hayan incrementado las personas que vienen a ser explotadas sexualmente al Uruguay? Lo que tenemos son datos de casuística, no tanto datos, digamos, oficiales, ¿no? Que han pasado por todo el proceso oficial como dato estadístico. Pero sí la casuística, el servicio de atención de mujeres, hace unos 6, 7 años atrás, teníamos unas 14, 15, 20 situaciones. Hoy tenemos más de 100, entre 100 y 200. De extranjeras. Y el 90% son extranjeras. El 90% son extranjeras hoy en día. Hoy en día. Que yo creo que ahí juega dos cosas. Que también las extranjeras, cuando encuentran un lugar de apoyo, se pasan la voz entre ellas. Entonces llegan, ¿no? Es una extranjera que le dice a la otra y así va llegando. No nos pasa lo mismo con las uruguayas. Que también hay muchas víctimas uruguayas, pero que nos cuesta más llegar, captar. Porque una de las cosas que hacen las redes es que a las mujeres uruguayas las llevan a Europa. Cuando ya en Europa ya no se explotaron lo suficiente y ya para el mercado no son tan atractivas, las traen y las fondean en los prostíbulos nacionales. Las mujeres quedan ahí. Entonces, y en un estado de mucho daño, con adicciones, no salen de ahí. Las fondean, ya fue el término adecuado para las condiciones en las que están... Lo último, porque hay una frase que es fuerte, cuando decís la trata de personas existe en Uruguay, porque no pensemos que estamos hablando de fenómenos únicamente con extranjeras o demás, pero decís, es un fenómeno invisible para autoridades y para el público. ¿Sigue siendo tan así? Es decir, ¿cómo hoy por hoy puede suceder de que una mujer se encuentre en una situación de tal grado de vulnerabilidad que no pueda salir ni pedir ayuda, en casos como esos, dentro del territorio nacional? Hay mucha dificultad para visualizar. Muchas veces, incluso, estas mujeres van a los servicios de salud porque tienen muchas dificultades estando atrapadas en esa situación y desde los servicios de salud no hay como un ojo entrenado y abusado para poder hacer una detección. Tienen tantos daños que el propio relato es un relato difícil de entender. O sea, hay que estar preparado para poder entender que se está frente a una situación. Y yo creo que hay como una suerte de todavía seguir pensando que en nuestro país estas cosas no pasan, que será algún caso puntual, que uno está imaginando... ¿La sociedad o las autoridades? Ambas. ¿Ambas? Ambas. De todas maneras, hay un conjunto de personas que están dentro de las instituciones convencidas y comprometidas que están empujando y de hecho hay un proyecto de ley que está en el Parlamento que ya tiene medida de sanción del Senado y que estamos esperando que diputados lo aprueben. O sea, han habido avances. Lo que a mí me parece es que no está transversalizado el problema en la educación, en la salud, en el Ministerio del Interior, más allá de que la... Quiero destacar el trabajo que hace la policía en esto, que es un muy buen trabajo. La brigada en trata, especializada, trabajamos mucho con ellos, pero es una brigada muy chiquita. Y eso también te muestra, bueno, cuál es la priorización que se le está dando al problema. Andrea, muchísimas gracias por tu visita ahí, como siempre aquí en Buendero Uruguay. Y bueno, felicitaciones por el trabajo que ojalá redunden en que se siga hablando del tema y que se siga en líneas generales combatiendo el tema, luchando para erradicar esta situación. A las personas que le dedicás el libro, que son unas cuentas, son personas que han tenido algo que ver con esta situación. Las dos primeras, Katy y Lucía, sí, son dos chicas con las que trabajamos durante mucho tiempo y que vivieron situaciones de trata interna, trata dentro de Uruguay. Valioso el aporte. Y han salido adelante. Y han salido adelante con mucho daño y con mucha dificultad han salido adelante. Las del medio son mis hijos y la última es, quizás se acuerdan del caso, de Silvia Fregeiro Yacobazo desaparecida en Maldonado. Su mamá la buscó hasta que murió y no sabemos qué pasó con Silvia, pero la hipótesis de trata es una de las posibilidades. Y bueno, yo siempre quiero recordarla. Cómo no, está muy bien. Muchas gracias, Andrea. Por tu visita aquí. Gracias.